Este es un fragmento de un stream que realicé el 21 de Julio ¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien Yo soy Fala Vale y el día de hoy tenemos la Biorreacción a las nuevas canciones de Just Dance 2024 Todavía no he visto absolutamente nada de las nuevas canciones Así que a ver, veamos, voy a subir porque no he visto nada Hace nueve días subieron un trailer de Ubisoft Forward Tenemos esta Sailbite Owlnator No sé, tendré que verla Olympic Sports hay un trailer Y hace nueve horas publicaron el trailer del juego Y pusieron How You Like That de Blackpink Que ya me lo había spoiler Así que no es como la gran sorpresa Pusieron Titi y me preguntó ¿Eso no la sabía? Ok, buena Titi me preguntó Ya, me tengo fe I wanna dance with somebody Demon, así que cool My name is a... Ah, mira, son los de... Ay, como... Wait, literal, estoy tan perdida como con Just Dance Que hasta se me olvidó como se llamaban los personajes Esta canción de Eminem Ya, anyway Y Flower de Miley... Ay, no O sea, a ver Flower de Miley Cyrus no es mala Pero lo mismo O sea, no es que sea mala Sino que el problema es que no la encuentro una canción bailable Es lo mismo que me pasa con... No sé, con la de Drive Lessons, por ejemplo Encuentro que son canciones que las personas son tan bailables Esa es mi opinión de las canciones que han subido Sin ver el baile A veces me pasa que una canción como que no me gusta Y con el baile me encanta O al revés A veces me pasa que una canción me gusta mucho Pero el baile es tan malo que arruinar la canción Así que, bueno Sin más preámbulos Comencemos Esta subió hace nueve días Pero la verdad es que no la había visto No sé si esta es una canción del Jazz Bueno, sí, creo que hice 20 y 24 Sí Así que vamos a ver esta Que es la que nos falta Creo que es la única Como subieron solo Una aparece porque la otra son Este es el trailer del juego Y este es How You Like That Así que Igual podríamos ver el trailer del juego primero Ya voy a ver el trailer del juego Y después yo creo que voy a reaccionar a lo demás Veamos Cómo es el trailer del juego Ya esos son los bailes Que como que no hemos visto Esa creo que es Titi me preguntó Come dance with us Ya esa es la de Blackpink La How You Like That Esa no sé cuál es Pero quizás pronto la sabremos Just Dance 2024 edition 40 nuevos tracks Bueno, eso es todo el baño Latin, K-pop, K-pop and more Flower Ah, la flower de Miley Cyrus Ah, ya La de Titi me preguntó Eh, I Wanna Dance With Somebody De la Whitney Houston How You Like That De la Blackpink Que creo que es con coreo oficial Sale Bueno, esa no la he escuchado Así que la vamos a escuchar ahora Y My Name Is Me encanta que estén los tres De la canción de Eminem Jade is back Para cada quien Aunque esa canción es muy buena No sé cómo serán las demás Eh Just Dance Plus Tiene acceso a un montón de canciones Y viene con un mes gratis Ya Bueno, anyways Es como un tráiler normal No hay nada de otro De otro mundo Ya vamos a ir a la sí A la una Vamos a ver Eh, la primera que sale acá Que es Esta canción Esta Sale No sé cuál es Nunca la he visto Así que Esperemos que sea buena La primera canción que voy a escuchar De Jazz in 2023 Así que espero no decepcionarme Ah, sí la conozco Sí la conozco Pasan qué cosas Sí la he escuchado en Tik Tok La verdad que bueno Está buena Siento que hacen falta Canciones como más Fuerte en Just Dance Ay, qué poquito Se me hizo muy corto Qué onda los tráiler Ah, dura 30 segundos Güey, los tráiler siempre duran como ¿Cuánto? ¿Un minuto? Este sentí que duró demasiado poco Como que sentí que faltó Lo encontré muy corto No sé Claro, la Riro Súper corto Sí, están muy cortos Son como de 30 Y todos son iguales Me muero Ya bueno Vamos con High Like That Que es una canción que esperé hace como 2 años Y acaba de llegar ahora Así que veamos A ver si hace el baile Se hace lo mismo que yo Porque es el mismo Bueno, eso fue diferente Pero está casi igual Barabim, barabum, bum, bum Bueno Así como el mismo mismo No es Ah, pero es que no es la misma parte No, pero ¿por qué? Pero es que, cabro No puedo con esto Son demasiado cortos Güey, no puedo con esto Bueno Ella es Lisa Ella es Riz Ella es Rizzo ¡Ah! Ella es Rosé No sé ¿Quién será que ven acá? Estoy entre Creo que esta sería Gizzo Quizás Y esta Jenny No sé, cabros No sé, pero Pero es la core oficial O sea Hubo fanservice Supongo que está bien O sea, sí Es que, a ver ¿Cómo le explico? Esta canción Ya la estuve inspirando Durante mucho tiempo Entonces ustedes entenderán Que Que como que ya Pasó O sea Yo les había explicado Que como que siento Que las canciones Tienen un tiempo Y ya fue el tiempo De How You Like That Ya pasó Entonces Escuchar esta canción Es una muy buena canción De Blackpink Yo amo Blackpink How You Like That Fue una de mis canciones favoritas Cuando estaba Primer año de la universidad Pero ya Ahora ya Para mí en lo personal Ya no tengo Ya no tiene sentido Ya voy a ver la de Titi Me pregunto Porque Quiero saber cómo es La verdad Me intriga mucho saberlo Vamos a ver si me carga Porque la puse en 720 Y yo creo que Me voy a volver a caer No sé Si te va a alcanzar a cargar Pucha la parte Que pusieron Bueno Ya igual puede ser O sea Tendría que bailarla Es que Está muy corto Los trailers Pucha igual Se repite caleta Pero no Pero por qué Es que no puedo Es que no puedo Con estos trailers Tan cortos Como que me desespero Me desespero mucho Que el trailer no sea tan corto Es como que No pasa ni a ver ni un paso No Ya estés Podría hacer los trailers De un minuto o no Muchas gracias Muy amable Y se repitió Harto el paso Pero Siempre me pasa eso Con las canciones Que son como Famosas Siempre las canciones Que son muy populares Las hacen muy fáciles Como para que La gente que Quiera Comprar el juego Porque le gustó la canción Y no porque en general Le gustó el juego La quiera comprar Porque si la encuentra Muy difícil Decir Ay no Está imposible No la voy a bailar Entonces por ahí Yo creo que van a cosas O sea Decepcionarme Tampoco tanto Yo encuentro Que hay que bailarla Como que Ya antes era muy crítica Con las canciones Y bueno No me gusta esta renta Pero Después las bailaba Y era como Ah Si me gustó Jijijaja Así que no la vamos a criticar Tan duro Hasta que la bailé Ya Mayra Buenas tan With somebody De la Whitney Houston No sé cómo será Pero Bueno ¿Quiénes somos nosotros Para Google? Uh Y será con compañero No Es sola Con los pictogramas Jaguar está buena Está buena Está buena Uy 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 Me encanta Ay Bueno a ver Bueno esta canción es buena Nunca falla No es una canción Que quizás yo me esperaba En Just Dance Pero tampoco es como Que me moleste su presencia O sea Está bien Una canción Que yo creo Que la bailaría Pero no es como Una canción Que me tenga Wow Así como Muy emocionada Ahora vamos A ver esta canción Que está con los de La canción de Eminem De J.D. is back Back again Pero no sé Qué canción es esta Ay chato madre No tengo palabras No me esperaba Esto la verdad Bueno canción Troll En Just Dance Que esperamos O sea Claramente Tenía que ver Canción Troll Y que Bueno Que mejor Que los Ya Es que Es que literal O sea Que Es claro Cara de la Vale Calva Es que Me gustan las canciones Troll Siento que como Cuando llegue el minuto De estar con tus amigos Va a ser súper entretenido Pero ahora como Que veo la canción Y digo así como Y ahora la última canción Y termino ya Y hago el directo normal Es que No quiero grabar tanto Porque siento que va a explotar Mi computador Ya voy rapidito Y voy La flower ¿Saben? Estoy intentando ver Porque yo Según yo Esta canción Es bailable Estoy viendo Si lograron Como hacerla Bailable Pero no Ya igual Sí Como que siento Que la canción No da para bailarla Pero como que Lograron encontrar O sea De lo poquito que vi Como que logré ver Que sí tiene un ritmo Ya no me desagrada tanto Siento que debería A mí Por lo menos esta canción En lo personal A mí no me gusta mucho Si me tienen que despotricar Despotríqueme las redes sociales Pero la verdad A mí no me gusta mucho Esta canción Porque yo soy como Más movida La verdad Pero me gusta la letra Y me gusta lo que Lo que quiere decir No tengo ningún problema Con eso Pero claro Siento que Con lo poquito que tenía Lograron hacer algo Así que Súper No Me gustó O sea Me gustó mucho el baile Tendría que bailarlos Bueno En general De todas las canciones Que vimos hoy Siento que Lo que más odié En general No Nada que ver con las canciones Fue Que los trailers Duran 30 segundos Y siento que Es muy difícil Formar una opinión Buena O sea Realmente crítica Con 30 segundos Así que Punto En contra con eso Porque Mis reacciones Ahora van a durar Un minuto y medio Y con lo que respecta A las canciones Bueno Aquí tengo Cuatro canciones Que son Las flowers De Kitty Perry Pero vamos a ir en orden A la primera canción Que reaccioné Me gustó Bueno Como digo Ya la había escuchado En TikTok Siento que Es una canción Potente También es una canción Que quizá Yo no la veía Bailable Pero en este caso Siento que Me Me gustó Me gusta Que hay un canción Igual más diferente Porque a veces Siento que Pasa mucho Que a algunas personas Quizá no les gusta Tanto las canciones Como tan femeninas O la encuentran Como aburridas Y siento que Es bueno Que Just Dance Haga esto De poner Más variedad Así que No es tanto mi estilo Pero Me gusta que hagan eso La segunda canción A la que reaccioné Creo que fue How You Like That De Blackpink Nada que decir O sea Está súper buena Me gustaron las coach Aparecen mucho A las Blackpink En general La coreo Es prácticamente la oficial Y en los pasos Que quizá no eran tan iguales Pero prácticamente la misma O sea Yo diría que es como 95% la coreo oficial Pero bueno Vi solo 30 segundos Y además que No vi la parte exactamente Que quería que estaba viendo Entonces quizá me confundí Pero Es una canción Que yo quería mucho Yo vine pidiendo How You Like That Como desde el 2020 Para el 2021 2022 Pero siento que Ya es muy tarde O sea Ya estamos en 2024 Literal Si la ponían el año pasado Como que ya me daba la misma Como les decía Yo siento que las canciones Tienen un tiempo Y ese tiempo Se acabó Para mí Y para How You Like That Me encanta tener a Blackpink Amo a Blackpink Pero siento que En este minuto No deberían haber puesto How You Like That Deberían haber puesto Deep Venom Deberían haber puesto No sé Shut It Down O sea Literal Cualquier canción Del nuevo álbum Yo agradezco Blackpink Como dice Pulo Nunca es tarde Pero Para mí Ya fue tarde Siento que el hype Que tenía la canción Como para decir Oh voy a comprar este juego Porque quiero bailar How You Like That No Porque ya fue O sea Esta canción En cierta Ya pasó un poco de moda Y fue O sea Totalmente Su plana Por Pink Venom Y por Sherry Town Entonces Lo personal de la canción Si me gustó Pero el problema Es que No era el momento O sea Llegó muy tarde Para mí Titi me preguntó La encontré repetitiva Pero en el fondo Entiendo el porqué Y no me quejo Porque Siempre he pensado Como ya les decía De que Just Dance Las películas que son más famosas Las hace más fáciles Para agarrar más público Lo cual lo encuentro Totalmente válido Y yo No se los critico Así que Si me gustó Pero tendría que bailarla Porque como les digo De nuevo El trailer fue muy corto La siguiente canción Que fue I Wanna Dance With Somebody Igual me gustó Igual la encontré Corta Entonces De nuevo No puedo formar una opinión Buena Pero con lo poquito que vi Si me gustó Me gustó que la coach Esté inspirada Como en la época de los 80 Que fue como cuando Salió esta canción Me gustó el baile Igual No lo encontré difícil Pero tampoco lo encontré Muy sencillo Como para que sea aburrido Me gusta cuando empiecen A integrar coach Como de otras épocas Sobre todo Más que nada Para nosotros Como para Lore Siento que a los que somos Fan de Just Dance Es como un fanservice Para nosotros Porque los demás No van a saber Ni quiénes son No van a saber Ni quién las de Giza Girl No van a entender nada Así que En lo personal Eso es fanservice Para nosotros Así que con esa canción No es como que La hubiera estado esperando Pero que bueno Que estén Just Dance Y la última canción Que reaccionaba Fue Flowers De Miley Cyrus Como ya les contaba Yo sentía que esta canción En lo personal No era una canción Bailable Pero siento que Con lo poquito que vi Que fueron esos 30 segundos Lograban con una canción Que en lo personal Siento que no era muy bailable Siento que le dieron un ritmo Como que constantemente La coach está haciendo así Y me da como Justo el beat de la canción Lo que hace Que el baile Fluya más Como que no sea Solo un sentimiento Porque a veces siento que Con Drive Lessons O no sé Como canciones No todas Pero Dorida Rodrigo Las canciones Más que un baile Como un sentimiento Como que te expresan Tristeza No sé Como que es más Una presentación Más que Una interpretación Más que un Un baile Y eso me gustó De Flowers Que siento que no es tan así Sino que se convirtió Más en un baile Así que eso chicos Espero que les haya gustado La mi reacción de hoy Cuéntenme en los comentarios Que opinan Sobre Las nuevas canciones Que vimos hoy Están emocionados Por el juego Quiero saber Lo que piensan Si les cargó esto De los 30 minutos A los 30 segundos De las canciones Les gustaría que decida Ma'o Están contentos Y también Cuéntenme Que opinaron de las canciones Porque aquí Todas las opiniones son válidas Así que eso chicos Espero que les haya gustado Mucho el video Si les gustó Denle like Comenten y suscríbanse Ya que voy a estar subiendo Constantemente videitos Cada vez que se estrenan Una nueva canción Así que eso Nos vemos en el próximo video Chao Mua Chau 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 Gracias por ver el video.